Buenaventura fue la sede del concurso de ortografía a nivel departamental, organizado por la Fundación Social Gane. Queremos contarles que a nivel infantil, Buenaventura se quedó con el primer puesto. Igualmente, en categoría juvenil, ocupamos el segundo y tercer puesto. Veamos. Los estudiantes del bello Puerto del Mar demostraron grandes avances en el desarrollo de la correcta escritura del idioma español, al quedarse con el primer lugar en la categoría infantil, así como el segundo y tercer lugar en la categoría juvenil. En la categoría infantil, el primer lugar fue para Buenaventura, con Estefany Alzate Rojas, del Liceo Infantil del Niño Jesús. Bueno, me siento muy feliz. Primero que todo, gracias a Dios, a mi tía María, a mis papás, que me ayudaron, a todos mis compañeros, a mis tíos, a mi familia, que me apoyó mucho en este concurso. Segundo lugar, John Anthony Murillo, colegio con Fandy, sede El Prado de Cali. Me gustó mucho porque fue muy divertido y aunque no haya quedado, aunque haya quedado en segundo lugar, me divertí mucho y espero volver a participar en una de estas actividades. Tercer lugar, Daire Eugenis Durán Perea, del Liceo Infantil Mi Rebañito de Buenaventura. Pues me siento feliz porque me gané una mini table, el premio que yo quería y también me sentí un poquito asustada porque pensé que no iba a pasar a la final. Los resultados en la categoría juvenil. Primer lugar, Luis Alberto Torres, del colegio con Fandy, El Prado de Cali. Me alegra porque ahí cosecho todo lo que realicé, el esfuerzo, me preparé bastante para llegar a donde quedé y estoy feliz. Un poco serio, no me lo creo, pero estoy feliz. Segundo lugar, Darly Giseth Angulo, Néstor Urbano Tenorio de Buenaventura. Para mí significa mucho ya que pues a nivel municipal quedé pues en primer lugar, pero a departamental, segunda, pero es un logro muy muy alto gracias a mis dos, a Dios primeramente, a mis docentes, a mi madre, también a los organizadores de este concurso. Tercer lugar, Diana Carolina Franco, del Colegio Salesiano Jesús Adolescente de Buenaventura. Pues una emoción, supongo, porque trabajamos muy duro para sacar la cara por Buenaventura y por el colegio. ¿A qué le dedicas el triunfo? A mis papás y a mi profesora y al colegio. Gane Buenaventura fue uno de los patrocinadores de este evento luego del gran trabajo desarrollado a nivel municipal. Un balance muy positivo, vemos que los colegios cada vez se preparan más y mejor, estamos muy contentos con los resultados, como todo, pues los niños, unos más capacitados que otros, otros más entrenados que otros, pero al fin y al cabo logramos lo que queríamos. Lograr que un concurso consana esparcimiento y lograr que los niños se capaciten mejor en la ortografía de nuestro idioma español. Eso es lo que estamos obteniendo en los resultados, viendo cómo están dando los colegios el buen resultado de capacitar a sus alumnos en la ortografía. Además de la jornada académica, los participantes disfrutaron de un día de integración en Piangüita, gozando y apreciando la belleza de las playas del Pacífico. ¡Viva! Ven y visita el centro comercial Viva Buenaventura, en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. ¡Gana, comprar y gozar! ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! Mucha atención a la oportunidad de empleo en Gana y Buenaventura. Se requiere personal para el área de auditoría como auxiliar técnico contable con los siguientes requisitos. Técnico en contabilidad puede estar cursando quinto semestre de contaduría, tener conocimiento en paquetes de office, conocimientos básicos de contabilidad y además debe poseer moto. Interesados, llevar hojas de vida a la empresa Gana y Buenaventura, donde sí paga a apostar, en la calle Videla, hasta el viernes 25 de mayo. Personal para el área de auditoría como auxiliar técnico y contable con los ya mencionados requisitos. Hasta el 25 de mayo, oportunidad para llevar la hoja de vida en horas de oficina a la empresa Gana y Buenaventura, donde sí paga a apostar. ¡Gracias!